Que un nuevo perfume llamado Polo Earth de Ralph Lauren, lanzado en 2022, es para mujer y es para hombre, está siendo comercializado por L'Oreal. Notas de fragancia, cuando te aplicas Polo Earth, percibes olor de la bergamota, mandarina verde, neroli, petit grain, la menta y sidra. De media a una hora después, aproximadamente vas a apreciar, olores de absoluto de azahar, lavanda verdadera, absoluto de rosa turca, azabio, hilanginan y geranio borbón. Entonces finaliza la fragancia, Polo Earth de Ralph Lauren, para él y para ella, dejando sobre la piel, olores de almizcle, madera de cedro y vetiver, haitiano. ¿Qué te parece? Y si no te has suscrito, te invito, lo puedas hacer hoy.